¡Suscríbete al canal! De la buena con ustedes de la comunidad UnderClan, deseo que estén haciendo un día de super éxitos con mi amiguito Sonic, les vinimos a traer un nuevo video, hoy un nuevo video de GTA Roleplay, como ya saben arranque a jugar GTA V Roleplay hace muy poquito, nunca había jugado, hice un primer video de como sería iniciar a jugar Roleplay, porque resulta ser que no es solamente poner el CD, sino que tenés que bajarte un servidor y bla bla bla, bueno, yo ya hice un videito explicativo de como sería iniciar esto del Roleplay, que se los dejo acá arriba para que lo puedan ver si no lo vieron, y hoy les vengo a traer uno nuevo, que ya vimos como sería el paso de simplemente poder instalarlo todo, ser parte de un server y sumarse, ahora es, bueno, como arrancar a jugar, porque también resulta ser que no es sencillo jugar Roleplay, tipo, ya de movida no es que entras al juego y el juego te va a hacer un tutorial, ¿entendés?, en el que te va a explicar las teclas, que hay que hacer, para donde ir, para nada, o sea, yo entré en Roleplay, creé el usuario, hasta ahí estábamos bien, ya había cosas apenas empezamos que no entendía muy bien, que igual hice un streaming en el inicio, si querés lo podés ver, también voy a dejar mi canal de Twitch acá abajo para que te puedas dar una vuelta, suelo transmitir mucho en Twitch, y más ahora que arranqué a jugar Roleplay, así que voy a empezar a transmitir a full, de hecho ya tengo la dinámica de cuál va a ser la idea de mi personaje, ¿no?, cuál es la impronta, hacia dónde va, que nada, va a estar muy copado, ya estuve pensando un montón de cositas, que nada, las vamos a seguir viendo, así que te invito a que me puedas acompañar, pero en definitiva, arranqué y medio que me quedé así, ¿viste?, como, ¿y ahora qué hacemos?, ¿entendés?, porque, como digo, no hay un tutorial, ¿entendés?, que te explique, y las teclas no son las mismas, yo ya de movida nunca había jugado con teclado, joystick, con, claro, ese me sale, es innato, o sea, ya lo tengo adentro, ¿entendés?, yo decía, ¿se puede jugar con joystick?, no, no se puede jugar con joystick, se juega con mouse y teclado, obviamente, y no entendía las teclas, no nada, y nada te explica nada, ¿ok?, y resulta ser, que, ¿qué pasa?, bueno, podés ir por el juego, ahí, preguntando, che, amigo, te hago una pregunta, ¿cómo hago para comprar comida?, ¿qué tecla tengo que tocar?, y ahora, porque, la onda del roleplay, es que están todos simulando una vida real, bueno, así, por la calle, te va a preguntar un flaco, che, amigo, te hago una pregunta, ¿con qué tecla salto?, ¿de qué estás hablando, Willy?, ¿se entiende?, la onda es no salirse del panel, resulta ser que no hay muchos tutoriales, para eso, por lo menos yo no los encontré, entonces, dije, los voy a hacer, hoy, en este video tutorial que vamos a hacer con el Sony, vamos a hacer el tutorial de inicio, de cómo iniciás, qué haces, cuáles son las teclas, cómo arrancás, te tenés que conseguir un laburo, cómo conseguirlo, qué tenés que tocar, ¿entendés?, porque eso no te lo explican, ¿entendés?, yo tuve la bondad de, no voy a dar nombres, para no quemar a esta persona, pero te agradezco un montón, me crucé con unos locos, que de alguna manera, pude tener un diálogo, en el que me dijeron, mirá, esto es así, asá, tenés que hacer esto, y aquello, hay códigos, hay palabras, que se utilizan dentro de la plataforma de roleplay, que no sabía que existían, no sabía de qué significaban, nada, te vengo a contar, para que no arranques así, como, quedé pintado al óleo, como pasó a mí, cómo sería arrancar, cuáles son los conceptos básicos, qué tenés que hacer, cuáles son las teclas, y bla, 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 repito que yo empecé hace muy poquito, pero nada, voy a empezar a hacer videos, van a ver bastante material de esto, ¿no?, de los paso a paso, de cosas, quiero empezar a crear contenido de esto, porque aparte está buenísimo, me encanta, así que bueno, vamos a abrir el jueguillo, voy a empezar a compartir, Panta, Yuli, Umba, y vamos a arrancar de Cerati, ¿eh?, como si arrancara, no, mentira, Cerati no, ya tengo creado el usuario y toda la historia, pero bueno, vamos a arrancar como, como se iniciaría, lo primero que les voy a contar es, no necesitas abrir el juego, ¿entendés?, para jugar roleplay, no es que entras al juego, para nada, directamente entras en 5M, que yo ya expliqué todo esto en el video anterior, ¿no?, lo que tenías que descargar y toda la historia, ya estamos en el server, toda la ola, directamente entramos a 5M, ahí está, abrimos 5M, ¿ok?, la aplicación con la que entramos al server, y acá lo que hacemos es, vamos a jugar, ¿ok?, ¿a dónde vamos a jugar?, vos tenés que buscar el servidor, yo ya lo tengo acá, porque obviamente ya estoy jugando, entonces entro en Mandem, ¿ok?, que es el server en el que estoy jugando, y conecto, Pumba, ahí empieza a conectar, y vamos a entrar al juego, entras directamente así, no abrís el juego, nada, abrís 5M, vas a buscar al server en el que estés jugando, en mi caso es Mandem, y Pumba, entras al servidor, conectas, y a Troden, acá, Tuki, elijo mi PJ, de la van a andar clan, jugar, Tuki, y arrancamos, buenísimo, cuando arrancas pasa lo mismo, así, pum, pero vas a arrancar en la parte de los hoteles, es indiferente, va, no, no es tan indiferente, porque ya pasa algo importante, bueno, acá estoy yo, bien, algo que voy a aclarar, es que, como dije, no se puede andar hablando, así, porque si, yo en este momento, bueno, porque estoy haciendo tutorial y punto, pero en definitiva, si a mí me cruzara, dice, ¿con quién está hablando este loco?, yo sería un loco hablando con el aire, ¿no?, pero bueno, lo que no saben es que estoy grabando un video, pero, mi PJ, fíjense que cuando hablo, mueve la boca, es buenardo, buenas, 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 de la buena, con ustedes, de la comunidad, under clan, a vos, te saludo, no, a vos, no, a vos, ah, no puedo mirar la cámara, ah, si puedo mirar así, haciendo Tuki, no, ah, no, porque para donde mira, señala, bueno, no importa, eso lo hago con la B larga, señalar, con la B larga, ok, no me sé todas las teclas, de hecho, hay algunas que probablemente no conozca, yo hoy les vengo a contar lo que yo sé, y que es la información básica que les va a ayudar a sobrevivir, para arrancar a jugar, ¿entendés?, porque, repito, arrancás así y punto, esto, así arrancarías, nadie te dice nada, no entendés nada, no sabés qué significa nada de lo que estás viendo, las tres cositas que están abajo, ¿qué es?, bueno, vamos a arrancar a contarles todo, ¿ok?, con la B larga, como dije, señalaba, ¿para qué sirve?, para señalar, punto, como si quisiera, estás hablando con alguien y querés señalar, señalaba, la B corta, cambia la cámara, ¿ok?, B corta, cambio la cámara, esto es importantísimo, ¿ok?, ahora, ahí estoy en primera persona, bien, la C hace que mires como que te dice para atrás, en este momento, como estoy en primera persona, no se nota, pero si hago así, tú, ves que se ve para atrás, en el auto es muy útil, porque obviamente mirarías para atrás, realmente guarda, porque te vas a pegar el topalo, pero en definitiva, C, mira para atrás, la X, no sé absolutamente nada, o por lo menos no lo sé, la Z, te muestra tu inventario, pero el inventario que tenés en los accesos directos, ¿qué significa?, ahí va, esta data es importante, fíjate que atrás, en las primeras no se nota, pero en los últimos, en el cuchillo y en el lugar que hay vacío, dice 6, en el cuchillo dice 5, en el cigarro dice 4, bueno, resulta ser que si toco el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6, de las teclas que tengo arriba de la W, y eso, no el teclado numérico, acciona usando eso que esté ahí en ese ítem, ¿ok?, entonces yo con la Z veo, como dije, Z veo mi acceso rápido, mi inventario de acceso rápido, si yo toco el 5, saco el cuchillo, fíjate, que en realidad, si es un cuchillo, si, cuchillo, lo tengo en la mano, no, no lo tengo en la mano, pero bueno, en teoría lo usaría, capaz que no sé, hay algo que no estoy sabiendo, pero lo usaría, no importa, si toco el 3, que está el sándwich, se come un sándwich, ¿ok?, si toco el 2, que está la ganzúa, usa la ganzúa, ¿ok?, eso es con el Z, ya ahora, no hace falta explicarles que con el 1 y todo eso, uso las cosas que tengo ahí, pero ahora ya sabes dónde las ves, ahora, abajo a la izquierda, que esto por ahí lo tendría que haber dicho al principio, pero no importa, lo estoy diciendo ahora, verán que hay un simbolito de un mic, de un micrófono, al lado hay una hamburguesita, y al lado hay una agüita, resulta que, bueno, el mic es mi audio, obviamente, que en este momento ya lo tengo activado, como veo los menú, con escape, voy a la pausa, como bien dice, y acá en configuración, puedo configurar, acá dice el control, pero yo honestamente, no sé si se puede jugar con joystick, honestamente intenté, lo enchufé y no me dio bola, honestamente no estoy seguro si se puede, para mí que no, porque habría demasiadas teclas, no sé, I don't know, déjenme en los comentarios, si hay alguien que está, juega roble y sabe, más que yo, que probablemente haya mucha gente que sepa más que yo, pero hay que ver si miran el video, pero en definitiva, si sabéis si puedes usar joystick, te habría buenísimo que lo digas, igual me parecería capaz bastante incómodo, I don't know, contame qué onda, bueno, pero acá en teclado de mouse, ves los, uy, bueno, esto lo hago con el scroll, bajar y subir, teclado de mouse, configure el teclado de mouse, acá en sonido, sonido, y lo importante es el chat, que yo ya tengo activado el audio, ves, chao, audio activado, sí, podés activarlo, que solo se active cuando tocas una tecla, bueno, dispositivo de entrada, salida, bla, bla, todo lo que es configuraciones, lean y hagan la tarea, punto, no me voy a poner el tutorial de esto, porque simplemente hay que leer, pero en definitiva, con el escape, podés entrar al menú de las boludeces, acá, con la P, también, aclaro, con la P también podés ir acá, y lo primero que tenemos, obviamente, es el mapa, como en el juego de GTA, esto es bastante igual que siempre, acá vemos todas las historietas, con, abajo te dice igual, las teclas, así que le de ahí, punto, pero hay una que te muestra la leyenda, creo que era la griega, no, no, eso estoy en otro juego, estoy en pelota, bueno, acá están todas las leyendas, de los dibujitos, que es cada dibujito, ok, vos vas a arrancar por, bueno, esto con el scroll, le doy zoom, vos vas a arrancar, creo que por acá, no me acuerdo bien, cuando arrancamos, arrancamos, no, miento, acá arrancas, acá, que está el edificio, este, está en las suites, acá te vas a poder cambiar, y toda la historia, apenas arranqué, y acá, importantísimo, alquilás bicicletas, loco, porque si no vas a arrancar a patín, y acá no te podés robar, otro dato importante, no te podés robar los autos de la gente, así, porque si, lo vas a robar y no va a andar, a menos que tengas una ganzúa, como tengo yo, y que bueno, la utilices para poder robar el auto, yo honestamente no puedo, porque la compu manda medio medio, y cuando usas la ganzúa, te va a tirar como, como se dice, que te pide que toques la letra, que el número que te muestra, en el momento en el que está por la rayita verde, pero como manda medio lagueado, se me pasa, y no logro sincronizar tocarle el número que me dice, cuando pasa por ahí, porque nunca lo veo pasar por ahí, no lo voy a mostrar, pero en definitiva, cada vez que quieras robar algo, igual van a alertar a la policía, y obviamente la policía te va a venir a buscar y te va a querer meter en NACA, la policía es gente que trabaja de policía, esto es el roleplay, todos son personas, es muy bueno, hay gente igual en la vía pública, que es la computadora, que a eso se le llama, todo lo que sea la computadora, se le llama NTC o NPC, NPC me parece que es, non-person, algo así debe significar, I don't know, pero se le llaman así, cuando te llaman al NPC, eso significa que es un PJ, que es una, es la computadora, que no es una persona, por ejemplo, acá adentro, bueno, con el AW, la A, la D y la S, obviamente te moves, esto es bastante básico, el espacio salta, el control, te agachas, si lo tocas, te agachas, si lo volves a tocar, se para, no hay que mantener, después el shift, hace que corras, ok, con el más muevo la mira, que más, bueno, la F roba, con la F robas, y también, o sea, acción, con más acción, no voy a intentar robar, porque van a llamar a la gorra, pero bueno, la F haría eso, la E, sirve para interactuar, no, a ver, la E, no me acuerdo, pero ya me voy a acordar mientras estemos jugando, la R pega, sería como pegar con el mouse, la tecla izquierda, la derecha, es como para, la tecla derecha es para, cliquear y dar acción a, a algo que querés hacer, como quien dice, ahora, esto es importantísimo, lo que voy a explicar ahora, acá por ejemplo, en el juego, le dicen músculo a la tecla derecha del mouse, ¿entendés? De este van a decir músculo F2, músculo F2, por ejemplo, es para entrar al menú del inventario, músculo F2 traducido al español, sería tocar en la tecla derecha, mantener la tecla derecha, en este momento lo estoy haciendo, y tocar el F2, si yo hago eso, ven, voy al menú del inventario, esto si no te lo explico, por ahí no lo sabés, a mí por suerte me lo explicaron, oye, ves, esta es una persona que está laburando, Buen día jefe, todo en orden. Bueno, me alegro pa, que hagas un buen día. Está laburando, ese es un pibe, ¿viste? ¿Entendés? Que está laburando. Labura de repartir pedidos, en este caso. Y ahí sacó la mercancía, va y se la entrega a la persona que está ahí adentro, que es en la máquina. Chao, pa, que hagas un buen día. ¿Ves? Él le vino a entregar el paquete a esta persona. Buen día, caballero, ¿cómo le va? ¿Tengo en orden? No me va a responder nunca el pelado, porque este es un NPC, ¿entendés? Esta es la computadora. Ahora, yo sí puedo interactuar con él. ¿Y cómo hago? Tocando el clic derecho y manteniéndolo. No, miento. Pavada, ¿ves? El clic derecho es para pararte de mano, ¿no? Obviamente para, como bien dice, focalizar y pelearte. Te sirve para eso. ¿Cómo se dice? A ver, la puta madre. Mirar a un objetivo, apuntar a un objetivo. Sería para apuntar, obviamente. ¿Cómo hago para interactuar? ¿Ves? Porque esto, por ejemplo, yo no lo sabía. Tenés que tocar el alt y mantenerlo. Y cuando vos tocas el alt, ¿ves que te apareció un ojito? Me sirve para yo, ahora sí, interactuar con las cosas. ¿Entendés? Con una persona. ¿Entendés? O cosas. En este caso, ¿ven que cuando está en blanco? Si lo pongo arriba de él, se pone azul. Es porque puedo interactuar con él. Acá, si yo toco el clic derecho ahora. ¿Ven? Me sale la opción de comprar. ¡Clave! Pelotudo saber esto. ¿Por qué? Porque vos necesitas comprar, ¿qué? Por ejemplo. Tengo que mantener el alt. Acuérdense. Si no, no aparece el ojito. Y ahora ya a él le puedo ver comprar acá agua, comida, bla, bla. Porque vos le tenés que dar de comer y de tomar a tu personaje. Estaba explicando eso. Acá está el mic. Acá está la comida y acá está el agua. Bueno, este es tu... Vos necesitas comer y necesitas tomar agua. Si no, te morís como una persona normal. ¿Cómo compras? Como acabo de mostrar. Tocándole alt y el clic derecho sobre la personita, podés interactuar. Y ahora le dije que quería comprar. ¿Cómo compro? Tenés que pararte arriba de lo que querés comprar y tocar el clic derecho. ¿Ok? Con el clic derecho. Tuqui. Compro. Y ahí me llegó un mensaje al teléfono que me dice que gasté tanta plata. ¿Ok? Entonces compro. Ok. Ahí volví a comprar. Tuqui. Y bla, bla, bla. Para qué querría pucho. Porque hoy que venden pucho también. A vos el personaje se estresa. ¿Sí? De por situaciones que vivís. No sé. Tiroteo. Y choque con el auto. O cosas así. O por estar laburando mucho. Se estresa. Y si vos te fumás un pucho. Baja el nivel de estrés. Calculo que también si te vas a la playa. Si te pones en algún momento. Hicieras algo que a un ser humano normal lo desestresaría. Claramente te vas a desestresar. Pero en definitiva. Esto es importante. Que ustedes se estén atentos a ir comprando agua y comida. Porque la van a necesitar. ¿Ok? Escape obviamente salimos. Pero ves. Si no yo no podría hablar con él. Yo no tengo una forma de hablar con él. Yo necesito mantener el alt. Y ahí puedo interactuar. Pongo sobre él. Clic derecho. Y puedo comprar. Lo mismo va a pasar cuando esté laburando. Ahora también lo voy a mostrar igual. Pero cuando esté laburando. Como él. El pibe este. ¿Entendés? Él interactúa con el camión. Tocando el alt. Y apuntando a la caja. ¿No? Y le pone mercancía. Y entonces puede sacar la caja. Que era lo que él estaba haciendo cuando lo saludé. Y después con la cajita. Va adentro. Tocala. Clic derecho. Y en vez. Además de comprar. Le va a aparecer el menú de. Entregar. ¿Entendés? Paquete. ¿Y qué va a hacer? Le va a entregar la mercancía. Y eso te va a hacer un pago. Bueno. No importa. Eso lo vamos a ver ahora. Pero en definitiva ya les expliqué un montón de cositas que son re útiles. ¿Entendés? Como. Como mierda. Interactuar con las cosas. Vos tenés que comprar agua. Tenés que. Bueno. Vamos a consumir algo. Ya dijimos que con la seta yo veía mis menú de. Así que eso rápido. Si yo quiero comer algo. Fácilmente tocando el tres. Tuki. Va a comer. Un sanguchito. ¿Ven? Ahora yo toco la seta para sacar. Ven que ahí carga. El comiendo. Y una vez que terminó. Ya terminó de comer. ¿Ven? Y ahí me va a subir la barrita de comida. Ven que ahora tengo más barrita. Lo mismo si tomo agua. Ahora yo con el. Al. No. El clic derecho. Y el de al. El F2. Voy al menú. Ven. Y al. Del inventario. Y acá yo me puedo volver a poner cositas. ¿Entendés? Por ejemplo. Me voy a poner un sanguchito en el menú rápido. En el acceso rápido número 3. El cuchillo me lo voy a sacar. Y me voy a poner una agüita. ¿Ves? Entonces si yo quiero tomar una agüita. Ya sé que tocó el 5. Tuki. Y me clavo una agüita. Y la tengo como un acceso rápido. ¿Si? Si no tendría que abrir el inventario. Y tocar en agua. Que lo voy a hacer ahora. Clic derecho. F2. Y entonces si yo. Quiero tomar un agua. Quiero comer una comida. Me quiero fumar un pucho. Por ejemplo. Vamos fumando un pucho. Lo tengo que arrastrar. Hasta donde dice usar. Y ahí lo usa. ¿Ok? Si lo arrastro en dar. Se lo vas a dar a alguien que tengas parado enfrente. Si pones cerrar. Cierra el menú directamente. Y si pones cantidad. No tengo ni idea. Pero no lo hice. Pero no importa. Esto es lo básico. ¿Ok? Si no lo podés tirar al suelo. ¿Ves? Si yo lo dejo acá. Lo apoyo acá. Lo tira el Zopi. No lo voy a hacer. Pero si quiero. Lo puedo hacer. Acá. Vos podés agarrar cosas del Zopi. Obviamente. Ahora era. ¿Cómo agarraría algo del Zopi? Porque ojo. También es importante. Y la otra vez me apareció algo en el Zopi. Y después desapareció. No sé. Pero esto sería así. A ver. Clic derecho. F2. Tiro algo en el Zopi. Vamos a tirar el Zopi. No. La comida no se tiró. Vamos a tirar. El sombrero me encontré en el Zopi. Tengo un sombrero y me lo encontré. Vamos a tirar el Zopi. Lo tiré. ¿Ves? Así aparece algo que está en el Zopi. ¿Cómo lo agarro? Me paro ahí. Clic derecho. F2. Y ves. Donde yo estoy parado. Me muestra que hay algo en el piso. ¿Entendés? Porque eso es el piso. Lo voy a volver a agarrar. Y me lo arrastró a mi. ¿Ok? Escape. Salgo. Verán que tengo nafta. ¿Vieron? Clic derecho. F2. Verán que tengo combustible. Esto lo compré en una estación de servicio. ¿Ok? Te parás al lado. Bueno, acá hay un ajusto. Mirá, tengo todo para explicar. Te parás al lado. No puedo hacer nada. Si toco F. No hace nada. Obviamente. Se va a querer ir a robar el auto. Lógico. Porque la F roba. Pero no puedo hacer nada. No es que tengo clic derecho. No tengo nada. No puedo tocar. No puedo hacer nada. ¿Cómo puedo hacer algo? Ya dijimos. Para interactuar con las cosas. Mantener alt. Y ahora sí. Ven que aparece el ojito. El ojito. Si lo apunto a otro lado. No pasa nada. No puedo interactuar con nada. Como que puedo interactuar con el surtidor de combustible. ¿Qué hago? Clic derecho en el surtidor. Y me dice comprar bidón. ¿Ves? Y yo puedo comprar un bidón. Así yo compré combustible. ¿Para qué quiero combustible? Para echárselo obviamente a los autos y a las cosas. Cuando vayas a laburar. Con el camión que labures. Que lo tenés que alquilar. ¿Ok? Igual vos arrancas con plata. Tocándole uno en este caso. Yo saco el celular. Y puedo ver en bank. Acá lo desbloqueo. Deslizando para arriba. O sea apretando. Clic derecho. Izquierdo perdón. Que es la manito. Manteniendo. Y arrastro para arriba. ¿Ok? Como si apretara y mantuviera para arriba. Es bastante real. Realista. Acá en la parte de banco. Podemos ver nuestro balance. En este caso yo tengo 3.332 dólares. Estuve laburando bastante. Bueno. Escape. Saqué. Ahora en realidad me destrozó el menú. Ahora había tocado el uno y sacaba el celular de uno. Bueno. Ahí quedo buggeado de celular. Y me quedo clavado en la mano. Malardo. Les quiero mostrar cómo conseguir un laburo. Que también es clave. Es fácil igual. En el mapa busquen el dibujito de ahí. Trabajo. ¿Ves? Hay dos trabajos. Apenas empezamos tenemos dos. Por lo menos después calculo que vas desbloqueando más. No sé cómo es. Si alguien sabe déjenme en los comentarios. Pero algo así creo que es. Pero en definitiva tenemos dos laburos. Tenemos este. Que está acá. Que es de basurero. Y tenemos. Que yo no lo hice. Yo hice este. Que es de. El que entrega las cosas. Como el pibe este. Que estaba entregando acá en el market. La comida. Bueno. Vas. Te vas hasta acá. Y. Te va a ir a hacer pasear por estos cositos. Que son. Centros market. Y vas y les entregas las cajas. Ahora vamos a hacer el ejemplo. Pasa que para ir hasta ahí. Necesito mínimo conseguir una bici. Igual. Ahí va. Voy a ir hasta ahí. Que acá hay una bici. Doble clic izquierdo. Me marcan el mapa. Para ir. Igual es bastante fácil. Llegar. Recuerden. Corro con el shift. Mirá. Fijate. Ahí apareció. Los pulmoncitos. Abajo. Ven donde está la sed. Y la comida. Ahora aparecen unos pulmoncitos. Que se acaban de gastar. Ese es mi cansancio. Obviamente. Mi resistencia. Esa es mi resistencia. Fijate que ahora que estoy caminando. Se está llenando la barrita. No se ve bien. Ahí está. Ahí se ve bien. Ven que se está llenando. De a poquito. Se empieza a llenar. Si yo corro. Se empieza a bajar. Me acabo de dar cuenta. Y esto lo voy a dejar en el video también. Mi personaje. Acá en Los Santos. Va a ser youtuber. ¿Entendés? Quiere ser youtuber. Creador de contenido. Y me sirve que se me bube el teléfono en la mano. Porque es como que estoy grabando. Estoy haciendo un vivo. ¿Entendés? Tengo Twitch móvil. Y estoy grabando. También tengo un par de drones. Por eso se ve desde lejos. En los videos que voy a grabar y voy a subir a YouTube. Hay partes en las que va a haber cámara en primera persona. Y a veces que se va a ver así. Como se ve de lejos. Y voy a ir. ¿Cómo hiciste? No. Porque tengo un drone. Papá. Pasa algo bueno. Lo ves. Pero en definitiva. Mi PJ. Mi de la boina. Acá de. De Los Santos. Es youtuber. Papá. Para toda la gente que esté mirando. Voy a ser el youtuber. Y creador de contenido. De Los Santos. Más. Conocido. Más famoso. Más todo. Y lo voy a romper. Papá. Vamos a pasear por todo lado. Vamos a tener aventura. Vamos a hacer de todo. También tenemos que mirar para adelante. Bien. Bueno. Les quería mostrar esto. Bueno. Ya con carpa estábamos llegando. Acá a la derecha. Les quería mostrar esto. Cuando ustedes arranquen. Si. Este es un dato recopado. Ustedes arranquen. Todos. Spawnean. O sea. Aparecen acá. No. Parados. Acá en la esquina. Fijate que capaz que. De hecho. Capaz que aparezca alguien. Viste. Mientras estamos acá. Pero. No importa. Esa persona. Este es un NPC. O sea. Un. Una. La máquina. Ves. Hola. Puto. Que pasa. Ese personaje es muy importante. Por qué. De hecho. Es a quien vinimos a ver. Casi todos. Spawnean acá. Empezamos acá. Porque empezamos en este edificio. Que está acá arriba. Creo que todos empezamos acá. Ok. Este edificio. Fijate. Y cuando salís. Tak. Apareces acá. Obviamente. En la Torre Pip. Y qué pasa. Este personaje es re importante. Apenas empezamos. Por qué. Porque no tenemos un medio de transporte. Y este loco. Es el que te alquila las bicis. Que es lo que vinimos a ver. Qué onda amigo. Te vine a comprar una bici. Que en realidad. O sea. Se la alquilás. Y claramente. Te la quedás forever. En realidad. Hasta que. O te la roben. O la pierdas. O desaparezca. O lo que sea. Se entiende. Pero en realidad la bici va a estar. Si vos la escondés bien. Y todo. La podés llegar a. A seguir usando muchas veces. Yo lo he hecho. De hecho. Ahora podría. Pasa que está escondida muy lejos la bici. Está donde la uro. Y no suelo volver a donde la uro. Entonces está ahí. Pero en definitiva. Alt. Y clic derecho. Porque ahora apareció el ojito. Ven. Y le puedo hablar. Tengo acción. Con este loco. Este loco le rentas una bici. 25 dólares. Tuqui. Aparece ahí. Y te acaban de descontar 25 dólares. Esto es re importante. Entendés. Y no dice en ningún lado. Boludo. De que este te da una bici. O por lo menos no te lo explica. Está bien. Sí. Ahora en el mapa. Una vez que lo haces. Te aparece. Porque antes no lo vi. Juro que no lo vi. Pero ves que acá dice. Estamos en. Renta bicicletas. Pero no me lo habían explicado. Boludo. Que se yo. Yo no lo había visto. Ahora te lo estoy diciendo. Y con la bici nos movemos para todos lados. Ahora que vamos a hacer. Vamos a ir hasta. Vamos a ir hasta la basura. Que es lo más cerca. No voy a ir hasta el que voy siempre. Que es el que está acá abajo. Que es el de. El del laburo de entrega de mercancía. Vamos a ir al del basurero. Ok. Bueno. Nos movemos para adelante. Para atrás. Como siempre. Y algo acá. Porque les voy a contar. Blog mayúscula. Para correr. Para correr. Para sprintar en la bici. Ok. Lo tienen que toquetear. La velocidad a la que voy. El combustible. Que bueno. Eso aparece. Porque aparece siempre. Obviamente la bici no tiene combustible. Soy yo. Y también aparece el cinturón de seguridad. Que en este caso. La bici no tiene. Bueno. Tenemos que llegar acá. Y esto también. Es importantísimo. O sea. Yo no lo sabía. F me bajó de la bici. Porque con la F nos robamos cosas. O nos subimos a los vehículos. Así que con la F me vuelvo a subir. Cuando la compras apareces arriba. Pero ves. F me vuelvo a bajar. F me vuelvo a subir. Yo recomiendo que la escondan en algún lado. Donde después por ahí la vuelvan a encontrar. Ok. Es lo que voy a hacer ahora. Lo voy a dejar acá. Tranquilo. Ah. Cuando están en vehículo. Ahora lo voy a mostrar. Cuando están en vehículo. Con el clic derecho. Hacen algo re divertido. GIF. Acuérdense que corren. Tenés que hablar con este loco. Para conseguir el laburo. Boludo. Yo vine hasta acá. Y no sabía qué mierda hacer. Tenías que hablar con él. Entonces. Mantengo el alt. Clic derecho. Y le digo. O iniciar ruta. Que en este caso. Si le inicio. Está en la B. Iniciar. Pero no tengo con qué. Tengo que rentar el camión. Vamos a rentar el camioncito. Me estoy gastando 200 pesitos. Para poder hacer el video. Todo para ustedes. People. No. Porque aparte. Puedes estar re importante. Que te digan esto. Y acá ya tengo el camión. Con el que voy a. Ah. Pará. Tengo que iniciar la ruta. Pues está bien. Ves. Ahora si yo me iba. ¿A dónde me iba ahí? Ah. Ya me la inició. Perfecto. I don't know. Sé que toqué o no me di cuenta. O ya rentando el lote. La inicia de una. F. Me subo. Y ya puedo iniciar la ruta. O K. De corta dijimos. Cambia la cámara. Con el clic derecho. Hacemos lo divertido. Mirá. Buenísimo. Para hacerle fácil a la gente. La E toca bocina. La R. Ah. Pone la cámara. De cinematográfica. O K. La R. Vuelvo a tocar. Vuelvo a la cámara. Doble B. Todo eso. Como siempre. Acelera. Frena. Y bla bla bla. La R. Como dije. Cámara cinematográfica. Ah. Me había olvidado de explicar. La T. Es para bajar la barra. De diálogo público. O para hacer. Cancelar acciones. Por ejemplo. Bajando la barra. De escribir. Como con la T. ¿Ven? Con escape la saco. Y ahora puedo moverme. Toda la historia. ¿Ven? Puedo moverme. Toda. Si yo bajo la barra. De diálogo. No me puedo mover. Toco la W. Todo. Y no. Lo que hace es escribir. Claramente. Y te vas a volver loco. Me ha pasado. ¿Qué onda? No se mueve. No hace nada. No me estaba dando cuenta. Que había tocado la T. Que me bajó la barra de escritura. Y entonces. Claro. No podía hacer nada. Con el escape la sacas. Ok. Te la abre. Escape la saca. Punto. Si tocás la T. Y bajás. Abrís la barra. De escritura. Y tocás la barra. Justamente. Te muestra las acciones. Para hacer que. Una importante. Y que van a usar mucho. Es la C. Si. Si pones barra C. Cancela la acción. Que estés haciendo. Ok. Por ejemplo. Me va a bajar con la F. Del auto. Y por ejemplo. Si yo me estoy. No sé. Fumando un pucho. Por ejemplo. Vamos a fumarme un pucho. A ver si tengo una mano. No. No tengo una mano. Así que. Tengo el hecho F2. Elijo un pucho. Lo llevo hasta usar. Lo va a empezar a fumar. Ahora. No lo arrastré bien. Ahora sí. Lo va a empezar a fumar. Ven. Lo está prendiendo. Y que pasa. Si yo me quiero ir. Estoy fumando. Pum. Bueno. Tiene el teléfono en la boca. Se está fumando un teléfono. Está re loco mi PJ. El de la buena. Está re loco. Bueno. Ahí se está fumando un teléfono. Y cuando me quiera. Me canse de fumarme. Ay. Pon. No vamos a dar nombre. Ahí. Cuando me canse de fumar. Si yo me quiero mover. Ven. Yo ahora estoy tocando para moverme. W. Estoy queriendo mover. Y no me deja. No me deja hacer nada. Estoy clickeando. Ven. Escucharán. No me deja hacer nada. ¿Por qué? Porque está haciendo una acción. Yo si no cancelo esta acción. No va a dejar de hacerla. Y entonces yo no puedo hacer otra cosa. Bueno. ¿Cómo cancelo la acción? Tocó la T. Bajo el menú de escritura. Y pongo barra C. Y cancela la acción. Ven. Ahí apaga el celu. Y ya ahora. Puedo volver a la acción. Ya re loco. Me acabo de fumar alto. Fono. Pero bueno. Importantísimo saber. Eso del. Del. Menú de cosas. Bueno. Bueno. Llegué al lugar. Acá lo que tengo que hacer. Obviamente. Es recolectar la basura. Que está ahí a la vuelta. Voy a dar la vueltilla. A ver si no lo choco a este. Bien. Ese es el tacho de basura. Y que tengo que hacer. Bueno. Pipi. Me encantan los camiones que van a ser servidos. Trabajo. F. Y me acerco hasta el tacho de basurita. Lo mismo va a ser en las comidas. El loco se bajaba. En el caso de él. Se acercaba hasta el camión. Se acuerdan lo del que entregó el paquete. En el coso de comida. En eso. En el truck surf. Bueno. La estación de servicio. Bueno. El que haría. Se acercaría al mionca. Tocaría el alt. Para que le aparezca el ojito. Y con el clic derecho. Bueno. Acá es regresar camión. Si yo toco ahí. Desaparece el camión. Lo regreso. Yo acuérdense que lo renté. No lo voy a hacer. Eso es para devolver el camión. En el caso de la entrega de coso de mercadería. Si yo toco así. Además de regresar camión. Te va a aparecer la opción de mercadería. Entonces tocas ahí. Y sacas la caja. Que es la que tenés que entregar. Si no te aparece. Busca otro ángulo. No importa. Pero te tiene que aparecer. También te puede aparecer. Ves. Si te acercás. Más o menos cerca. Donde estaría la cosa de cargar el. El gas. Para cargar justamente la nafta. Que es importante. Que la tengan en cuenta. Yo ahora voy a tocar otra vez. Me voy a subir el camión. Para que lo vean. Que acuérdense que se ve el marcador de nafta. Al lado del mapa. Vean. En este caso. Está lleno el mionca. Porque obviamente lo acabo de rentar. Pero eso se va a ir bajando. Ok. Recuerden tener nafta. Para cargar. Aún mismo. Si te acercás acá. Es más fácil. Obviamente. Porque ahí ya está. Que se va a cargar. Clico ahí. Ah no. Bueno. Puerta de la entera. Quack. Flashó. Esto sería para ir la puerta de la entera. Pero bueno. No importa. Te acercás acá. Que es donde un auto. Normalmente lo tendría. No. Regresar camión. A ver. Dale. Que te parió. Cargar. De los dos lados. Te puede aparecer. Bueno. Yo en este caso. Lo que necesito hacer. Es agarrar la basura. Baúl. Abre el baúl. Vamos a abrirlo. Vea. Y que vamos a hacer. Agarrar la bolsuli. Como para poder hablar con ella. Ah no. Mirá. Tengo que hablar con esto. Nunca la buré basurero. Bueno. Viste. No tenés que ir a buscar la basura. Tenés que ir acá. Clic derecho. Tomar basura. Entonces empieza a realizar la acción de recolectar la trash. Y ahí ya la tengo. Y ahora voy atrás. Y claramente la voy a tener que depositar ahí. ¿Qué hago? Alt. Para poder interactuar. Clic derecho. No. Esconderme. Baúl tampoco. ¿Dónde será que? A ver. Tirar basura. Ahí está. Ves. Clic derecho. Clic izquierdo. Ahí va. Bien. Y ahí me acaban de pagar. Ahí te muestra que me acaban de pagar. Por haber. He hecho tu primer. Te pagan por cada vez que. Ah mirá. ¿Puedo seguir tomando? Ah no. No hay más. Es una sola vez. Obviamente ahora tengo que subir al camión nuevamente. Podría cerrar la tapa. Tranquilamente. Pero si no cada vez que me acerco la tengo que abrir. Ni a palo. Así que vamos a dejarla abierta. Vamos a subir uno al Mionca. Y tranquilamente puedo seguir haciéndolo. Lo podés hacer hasta que. Llega un punto que. Te vas a quedar sin Nasta obviamente. La vas a cargar. Podés seguir. Yo estuve laburando con la entrega de mercadería. Y bueno. Llego a un punto que ya no me dio más misiones. Simplemente alquilás otro camión y volvés a arrancar. Pero es como que te pide y alquilés otro. Tiene un límite. No sé cuántas fueron. Fueron unas par igual. Valer no solo recuperás la plata. Sino que la multiplicás. Eso estuvo re mal. Perdón. Eso estuvo muy mal. Pero bueno. Vamos a seguir. Ya está. Vamos a hacerlo en los boludos. Mientras no venga nadie. Igual no te pueden llevar. No sé. Calculo que sí. Pero. Llegar en cana por haber chocado. Estás causando desorden público. Además que maté a una persona. Mala mía. Bueno. Ahora iría al otro punto. Y exactamente lo mismo. Ok. Lo voy a editar obviamente. Para que aparezca directamente arriba. Pero bueno. No. Ni siquiera lo voy a editar. Ah. Bueno. Acá. Clave. Escuché ese ruido. Con la coma. Y la otra coma. No sé cómo decirlo. La coma y el punto. Ahí está. La coma y el punto. Cambiamos la radio. O para un lado. O para el otro. Ahora. Con la Q. Si la mantengo. Puedo directamente ver todas las radios. Para con el mouse. Deslizarme por donde quiero. Y la poner la que quiera. Esto es buenísimo. Porque yo no sabía cómo poner música. Entonces. Mantén la Q. Y elegís la radio. O la pasás con el punto y la coma. ¿Estamos? Importantísimo. A ver si no se me olvida algo más. Bueno. Pero ya con esto. Vas a poder arrancar. Ya sabes cómo comer. Bueno. Ahí. El cerebrito que aparece abajo del mapa. Es lo del estrés. ¿Ves? En este caso. Mi PJ está súper estresado. También que me acabo de mandar cada una. Pero si yo me fumo un Puchelli. Se me empieza a pasar el estrés. Oh. Sí. Descanso. Paro. Con la B larga. Como dijimos. Me pongo el cinturón. ¿Ves qué figura que no está puesto? Al lado del mapa. Al lado del cargar combustible. Es de larga. Me acabo de poner el cinturón. Importantísimo. Este tutorial. Primero porque te estoy enseñando las cosas básicas. Y las teclas. ¿Entendés? Para poder hacer las cosas. También te explico. Un poco el lenguaje. Lo del tema del músculo. Que eso te están hablando del clic derecho. Y más que nada. También además de que puedas saber todas las cosas. De cómo hacerlas. ¿No? De las teclas. Y bla, bla, bla. Los accesos. Los puntos básicos. Y qué sé yo. Del juego. ¿No? Conceptos básicos. Cómo conseguir laburo. Cómo arrancar. Comer. Y bla, bla. Y después vas a ir descubriendo un montón de cosas. Y voy a seguir haciendo un montón de videos. Pero también era muy importante. No solo brindarle esta información. Sino también comentarte de que. Para que no la puedas pedir acá. ¿Entendés? Es porque vos acá en este mundo. Cuando vos estás roleando. Estás roleando. Teóricamente vos venís acá. Y sos una persona. ¿Entendés? Que las teclas. Y todas esas vos no te podés poner a hablar con la gente. Y todo. Y salir del rol. Para poder preguntar. Che. Qué botón tengo que tocar. Cómo hago esto. Qué hago allá. Qué tecla toco. O sea. Está fuera de rol eso. Y la aposta que le roba dinámica a esto. ¿No? Porque acá la gente que está acá. Está simulando vivir una vida. ¿Entendés? Un mundo. En un mundo paralelo. Y bla, bla, bla. Nada. Y que aparezca uno que te diga. Che. Qué tecla tengo que tocar. Y bla, bla. O si trajeras información del mundo exterior. Ponele. Si sabés que yo soy de la boina. ¿No? Y soy. En algún momento soy famoso. Y vos agarrás. Y me cruzarás en la yeca. Ah. Oso de la boina. Y no sé. Hablás de cosas de la vida real. Del mundo fuera de esto. ¿No? De esta plataforma. Te estarías yendo del rol. ¿Entendés? No tendría nada que ver con lo que estamos acá emulando. ¿Entendés? Vivir acá. Entonces. Es muy importante eso. Por eso me parece re importante este tutorial. Y explicar estas cosas. Porque las necesitas saber igual. Y alguien las tiene que explicar. Entonces yo lo quería explicar. Porque al principio me frustré. Y me volví bastante loco. Por suerte igual me ayudaron. Que en realidad no estuvo relativamente bien. Pero bueno. Nada. Acá estamos haciendo el video. Lo voy a difusionar por todos lados. Igual. Y voy a seguir haciendo un montón de contenido. Y de hecho voy a compartir mucho en vivo. En Twitch. Repito que dejo las redes abajo. Para que te puedas conectar. Y podamos. Lo puedas ver en vivo. No voy a interactuar mucho con el público. Obviamente en el Twitch. Para no salirme justamente del rol. Aunque. Como dije. El rol de mi PJ. Es ser youtuber. Y tiene el teléfono clavado en la manopla. Así que en realidad está transmitiendo. Lo que voy a ver. Vos en el celular. Te podés bajar aplicaciones. En la parte de aplicaciones. Te bajás aplicaciones. Y está YouTube. ¿Entendés? Y yo voy a transmitir en YouTube. Entonces mi PJ. Puede ser un youtuber. Como lo dije. Y claramente está transmitiendo en YouTube. Punto. Obviamente no va a hablar de lo de teclas. Y bla bla bla. Porque ahí sí se estaría yendo del rol. Pero sí estaría pudiendo. Transmitir en vivo su vida. Y lo que hace. Es decir hola. Que se yo. Saluda a la cámara. Y hacer cosas. Es un youtuber. Que transmite su vida. Diariamente. Y está hablando con la gente. Que lo está mirando por YouTube. Ojo al Pio Hardy. De la boina. Pa. De la comunidad underclamp. Viviendo acá el roleplay. Bueno. Acá me bajé obviamente. Y tengo que hacer lo mismo de siempre. Ir a la basura. Ir al contenedor de basura. Tocar el alt. Para poder interactuar. Clic derecho. Tomar basura. Uy le re. Entonces no hizo nada. Clic derecho. Tomar basura. Recolecto la basurilla. Y voy y la deposito en el Mionca. Puedo correr si quiero. Obviamente. Ahí va. Alt. Ya llega un punto que le vas agarrando la mano. No. Escondernelo. Alt. Alt. Dije. Bueno. Te voy a alejar un poquito. Lo que pasa. Tirar basura. Y aquí. Bueno. Nada. No lo quiero hacer mucho más extenso de lo que le oíse el video. Igual expliqué bastantes conceptos. Expliqué. Cómo iniciar. El concepto básico de comida, agua, estrés, teclas, bla, bla, bla. Cómo conseguir tu primer laburo. Empezar a hacer un poquito de money. Y nada. Ya podés arrancar a jugar medianamente bastante más amigado. Junta plata. Comprate auto. Y empezás a hacer la que vos quieras. Podés hacer chorro. Podés hacer lo que vos quieras. Estate atento que todas las acciones que tomes van a tener consecuencias. O sea. Hay policías. Reciben llamados. De gente que hace denuncias. Que no la ves. Pero está. Puede ser NPC. Obviamente. Si te ves la gente. Que no es gente. Que es compu. Igual te va a hacer la denuncia. Y te va a hacer la historia. Y te van a llegar en NACA. Así que. Nada. Fijate que haces. Va a haber gente que te va a hablar. Hay gente acá dando vueltas. Que también por ahí. Tiene trabajo. Se te va a ofrecer trabajos. Iron Note. Pero bueno. Nada. Esto fue todo en este videíto introductorio. En primeros pasos de GTA Roleplay. Con De La Boina. Que arranca en San Andreas. Como youtuber de San Andreas. Y de Roleplay. Así que. Nada. Deseo que les haya gustado. Que les haya servido. Si es así. Los invito a que me puedan dejar su like. Que se suscriban. Activen la campanita. Para poder ver los próximos videos. Porque si viene mucho material. Así que nada. Los saludo. Será hasta la próxima. A vos. A vos. A vos. A vos. A vos. Y a vos. Nos vemos. En un próximo video. Bye. 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 Gracias por ver el video.